¿Qué pasó en el 31? Sí, digo, en la familia, esto debe haber sido... Sí, nosotros sabíamos que íbamos a ganar. El único que no sabía era el dictador Uriburo. Pero por eso convocó a elecciones. ¿Quiere que siga? No, no, Uriburo y de pronto también todo su gabinete, porque me parece que el gobierno de Uriburo dio como una muestra de fuerza al convocar elecciones a los siete meses apenas de haber derrocado el gobierno de Yrigoyen, ¿no? No todos. Yo hablé con Sánchez Sorondo años después. Y cuando me lo presentaron, le di la mano y le dije, mire, le doy la mano porque soy bien educado, pero en realidad no debería porque usted anuló la elección del 5 de abril del año 31. De ninguna manera. Le dije a Uriburo, no llame a elecciones, nos van a ganar. Y renuncié antes de que anularan la elección. ¿Y doctor Guido? El recuerdo del 5 de abril de bastante tétrico, porque en la familia se vivió un ambiente de nervios, de pánico, de todo. Naturalmente yo tenía 4 años. Mi única vocación era divertirme. Parece que molestaba mucho. Entonces a los 4 años me mandaron al colegio. Me sacaron de encima, no por niño modelo, no por inteligente, sino porque jorobaba mucho. Así que el 5 de abril yo lo pasé con un guardapolvo blanco, un moño, me mandaron al colegio. Creo que con cargo de retenerme mucho. Y no volveré enseguida. Ese es el 5 de abril. El tema en la familia a la vuelta de los años ha seguido sonando, digamos, como un acontecimiento importante. Vamos a contar la historia para que nuestros televidentes sepan de qué estamos hablando puntualmente y cuál es el pedazo de la historia argentina fuerte que vamos a evocar. El 5 de abril de 1931, siete meses después de que el golpe del general José Félix Uriburu derrocara al gobierno constitucional de Hipólito Urigoyen, se realizaron las elecciones para gobernador en la provincia de Buenos Aires como un intento de legalizar el régimen de facto y con la certeza de que serían los conservadores, aliados al gobierno, quienes triunfarían sobre la desprestigiada Unión Cívica Radical. Pero la victoria de los radicales significó el final de los planes políticos de Uriburu quien meses después anuló los comicios iniciando el tiempo de los fraudes electorales. Fueron los mismos conservadores de Buenos Aires y el entonces ministro del Interior, Matías Sánchez Sorondo, quienes convencieron a Uriburu de convocar los comicios porque aseguraban que la Unión Cívica Radical estaba vencida después de la intensa campaña de desprestigio encabezada por el mismo presidente de la nación, quien afirmaba ante sus partidarios de la Legión Cívica Argentina. La corriente enérgica y pura que viene con vosotros significa renovación y juventud, paz y progreso, orden y jerarquía de valores en vuestra vida pública intoxicada. Será el soto fuerte y salubre que derribará a los carcomidos, tonificará a los movilizados y aventará a los gérmenes perniciosos de toda demagógica. Los comicios de abril serían el primer paso de un plan que continuaría con elecciones en otras provincias para culminar por una votación nacional siempre y cuando el poder quedara en manos conservadoras. En una asamblea celebrada en enero de 1931, los partidarios de Uriburu lanzaron la candidatura para gobernador de Antonio Santa Marina e iniciaron una campaña electoral con el importante apoyo del caudillo de Avellaneda, Alberto Barceló. Por su parte, los radicales, con Hipólito Yrigoyen detenido en la isla Martín García, Marcelo Torcuato de Alviar exiliado en Europa, intentaban reorganizarse y ante el desafío de estas elecciones, lograron superar las divisiones internas y proclamaron la fórmula integrada por el irigoyenista Honorio Puerredón y el antipersonalista Mario Guido. Los dos partidos clausuraron sus campañas con grandes mitines en la ciudad de La Plata, aunque para los conservadores el cierre fue la afirmación del presidente Uriburu quien en un mensaje a la población tuvo que una victoria radical en Buenos Aires sería inaceptable para su recto. Al contrario de lo que suponían los consejeros del presidente de facto, la Unión Cívica Radical se impuso por más de 30.000 votos y todo el gabinete nacional fue obligado a renunciar. Inclusive, Sánchez Sorondo que fue señalado como el culpable de la derrota. Veinte días después de los comicios, Alvear retornó a Buenos Aires y publicó un manifiesto ordenando la reorganización del partido. Pero en julio de 1931 estalló en corrientes una revolución radical encabezada por el teniente coronel Gregorio Pomar con el objetivo de devolverle el poder al depuesto Hipólito Yrigoyen. Uriburu sofocó la revuelta y aprovechó la ocasión para encarcelar y deportar a los máximos dirigentes de la Unión Cívica Radical. En octubre de 1931 y después de que los socialistas se negaran a usurpar la gobernación de Buenos Aires en el colegio electoral, Uriburu anuló las elecciones del 5 de abril y vetó la fórmula Alvear Güemes que los radicales habían elegido para los comisos nacionales convocados para un mes más tarde. La experiencia de Buenos Aires fue suficiente para que Uriburu no intentara elecciones en ninguna otra provincia. Le demostró que la Unión Cívica Radical no había muerto y lo convenció que el fraude era la única forma de sustentar el poder. Así fue como el 8 de noviembre de 1931 el binomio de la concordancia integrado por el general Agustín P. Justo y Julio Argentino Roca, hijo, apoyados por el Partido Demócrata Nacional, el Socialismo Independiente y un fuerte sector de radicales antipersonalistas superó en elecciones sospechosas a la fórmula de la Alianza Civil integrada por el demócrata progresista Lisandro de la Torre y el socialista Nicolás Repeto. El 20 de febrero de 1932 el general Uriburu entregó los atributos presidenciales a Justo y pese a las protestas de la proscripta Unión Cívica Radical allí dio comienzo a la llamada década infame. Un pedazo fuerte de la historia contado de esta manera, ¿no? Sí. Sí. No sé, ¿para qué estamos? Se lo acaban de contar todo esto. No, pero siempre hay algo más que se puede saber porque supongo que, bueno, venís de una familia muy politizada, una familia donde el tema política sería un tema habitual. De todos los días, de todas las horas. Y esto, bueno, por ejemplo, después de toda esta proscripción y todo, tu padre seguía luchando. ¿Cuál era la actitud de él? Bueno, fue deportado, también, él también, yo también. él fue con la familia y yo tuve que escapar perseguido por un personaje que ni de triste memoria que llamó Leopoldo Lugones, hijo, que fue director de sección especial de la policía y se acababa de inventar la picana eléctrica. Entonces, nos perseguían a nosotros estudiantes y que hacíamos algún barullito por la calle. Ahora, un perfil de honorio, Purredón, me gustaría escuchar. Bueno, era un hombre con un gran sentido del humor. Sí. Si querés, te cuento una anécdota. Sí. Antes del 5 de abril, antes de comenzar la campaña, me dijo, acompáñame a Avellaneda, hijo, que quiero ir a una fábrica de boinas. Entonces, fuimos, lo acompañé y pidió boinas coloradas, que es el símbolo ideológico de los conservadores, en lugar de boinas blancas, que es el símbolo nuestro. Y yo lo miré, yo dije, estará loco, no sé. Y lo miraron los dueños de la fábrica, y le dijeron, doctor, usted dirá boinas blancas. No, quiero 5.000 boinas coloradas. Y, bueno, lo miraron, me miraron a mí y no dije nada. Al final, esas boinas coloradas, las 5.000, fueron a dar al Comité Provincial de Buenos Aires, se entregaron a los paisanos radicales, como no teníamos fondos, partido, para el transporte, entonces, el día 5 de abril, se los pusieron y los transportes de los conservadores, los llevaron a votar. Y ahí que se los llamó a los radicales rabanitos, corredados por fuera y blancos por dentro. Qué va, qué anécdota fenomenal. ¿Cuál es la pintura que usted puede hacer de su papá, Guido? La linda fue la partida de Bayablé, de Constitución. Sí. Salía la fórmula de Constitución que no había medios para una campaña que estuvo muy pocos días, creo que fueron 11 días nada más. ¿11 días nada más la campaña? Nada más. ¿Y si los medios actuales, uno cómo imagina? Claro, pero con un radicalismo desmantelado, sin plata, sin medios de movilidad, caminos de tierra, ni soñar en autos o aviones, ahí que salía en tren. Entonces, partieron los dos. Yo tengo una foto muy linda, lo hubiera traído, de la partida de Constitución donde están la fórmula rodeada, compañeros. Gente, yo me veía que era poca gente, hay una picardía, no sé si de tu padre o del mío, que le arriba al jefe y le dicen ¿qué tren llega ahora? Está, la foto, la foto, dice. Llega el rápido de la plata, demoremos un poco. Entonces, cuando llega el rápido de la plata, se baja la avalancha humana y ellos se agarran hacia delante todo, delante de los fotógrafos y atrás hay una multitud de radicales que gritaban protestarían, posiblemente. Claro. Pero para los fotógrafos era un pueblo nardecido, radical, que despedía a sus candidatos. Y eran muy pocos los que los acompañaron porque nadie creía popularmente en ese triunfo. ¿Sabes lo que escondía el voto? El cuento de la boina roja que lo llevaban. Sí. El rabanito que fue y colocó su voto. Fue muy importante el 5 de abril. Está bien. 5 de abril, con 19 años, Richard, un recuerdo muy especial como una suerte de foto en ese día de cómo se vivió el recuento de votos, su papá sabía, se sentía ganador. Sí. Ajá. Sí, porque era hombre de la provincia de Buenos Aires, conocía al partido. El partido se reunió en una convención cuando llamó Uribur a elecciones, se reunió urgentemente en una convención en la Avellaneda, en el Teatro Roma. y allí se eligieron se eligió como dijo recién la pantalla, un irigoyenista y un antipersonalista. Que la importancia para el partido nuestro que tiene esa elección es que se unieron por primera vez, estábamos a las patadas y a los tiros, se unieron los irigoyenistas y los antipersonalistas por primera vez en esa elección. Que no le llamo una elección, le llamo una contrarrevolución. Claro, claro. A las elecciones han habido muchas. ¿Por qué estamos festejando en este momento o recordando eso? Estamos recordando porque no fue una elección cualquiera. Claro. Fue una contrarrevolución. Claro. Fue, digamos, la expresión del pueblo, ¿verdad? Sí. Frente al golpe de facto sucedido precisamente seis meses. Por primera vez en la historia. Por primera vez en la historia. Fue una reacción contra un gobierno por otra parte que era perseguidor, que encarcelaba, que torturaba y evidentemente la elección del 5 de abril fue bastante trascendente, distinta. En América hasta entonces principios del siglo eran todos golpes con un contenido todos libertarios. Sí. Todos contra gobiernos fuertes, contra oligarquías. En la Argentina no. Claro. En la Argentina es todo lo contrario. Es a derrocar un gobierno constitucional previsitado que respetó, se pudo haber tenido muchos errores, pero que respetó la libertad. Claro que sí. es fundamental. Doctor Guido, muchísimas gracias. De nada al contrario. Bueno, Richard, cariños a tu hijo, a César Barnada Borredón. Te venís a hablar de tu padre y terminás con cariños para tu hijo también. Bueno, vamos a una paz y ya volvemos.